No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. No sé el cual tu presencia no es lo que estás en mi madre que tú. ¡Gracias! 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 Crescia ohla Padre Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros Vamos a cantar el Espíritu de Dios está en este lugar ¡Gracias! Gracias Jesús por que tú estás con nosotros Gracias Espíritu Santo Por estar en medio la congregación de Dios y el control de nuestra vida 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!